Siento que todavía se haya enfadado contigo. Hacía buena pareja. ¿Pareja? No, 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 nosotros no éramos pareja. Solo buenos amigos. Oh, vale. Sí. Vamos, Bon. Este es el momento de descubrir quién eres. Ya no puedes esconderte más. Basta de oír. Soy fuerte como una roca, pero delicado como una rosa. ¿Qué pasó con ese buen seguro e imparable de la primera temporada? Quiero que vuelva. Maestro. Quiero agradecerte tu ayuda. Gracias a ti he llegado muy lejos. Nunca pensé que sería capaz de pertenecer a un grupo. Y ahora tengo a uno que me apoya y me ayuda a ser mejor. ¿Qué? Ah, sabes, Bonnie. He decidido que es hora de afrontar quién soy en realidad y de aceptarme tal como soy. Esa es una excelente idea. Todos deberíamos hacer lo mismo. Todos. Tú tienes el mismo problema. Eso creo. ¿Qué te preocupa exactamente? ¿Qué bien? ¿Lo bueno? ¿Todo, supongo? ¿No? ¿Claro? ¿Todo? ¿Pero algo de ese todo en concreto? ¿Pero algo de eso? Gracias por ver el video.